Vaya Don Antonio Para los que no sabían que este tema Me va con mucho cariño Vaya Don Antonio Con mucho cariño a él Y es Abelino Velázquez Y su marimorqueña Y hace que grado Para Maribel Desde el centro de Abacatán Y su marimorqueña Y su marimorqueña Dime yo porque me voy mañana 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 Dime yo está Cargindón de mi vida, dime adiós porque me voy Cargindón de mi vida, dime adiós porque me voy No te quiero en llorar, ya no tardaré en volver Pa' que yo me vaya lejos, no te dejo de querer No te quiero en llorar Ya no tardaré en volver, pa' que yo me vaya lejos, no te dejo de querer Tu retrato y otras vendas llevo aquí en mi corazón Tu retrato y otras vendas llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mí, pa' que yo me encuentro ausente Pensarás que estoy aquí Día con día te escribiré Para que sepas de mí, pa' que yo me encuentro ausente Pensarás que estoy aquí Cuando riegas esas plantas, regalas con mucho amor Cuando riegas esas plantas, regalas con mucho amor Ella se han de florecer Mientras puedes regresar Para que corte este ramo Cuando te llevo al altar Ella se han de florecer Mientras puedes regresar Para que corte este ramo Cuando te llevo al altar Chiquitita 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 Recordando de San Sebastián Chiquitita 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 Chiquitita